¡A las de la morta! ¡A las de la morta! ¡A las de la morta! ¡No! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Hola, abuelo! ¡Y también, Paimon! ¡¡Y esa voz es Katie! ¡¡Gracias, Katie! Just getting out our daily dose of adventuring. That's why I've always been talking to the poor村長 and I've been talking to them. I've been checking out the materials, checking out the construction schedule, and talking to the被災者 about the保証条件. Wasn't Spina de Roussola affected too? Should you really be the one offering compensation? That's right. I've been paying for help from the被災者 from Fontaine, but I thought I'd be responsible for the management of the poor村長 and Spina de Roussola. I still feel lonely, so I can't make sure that we can give it back. I can't make sure that we can give it back. But I don't want to give it back. I don't want to give it back to Spina de Roussola and Spina de Roussola. That's right, Boss! That's a great responsibility! But then I'm so busy, isn't it? That's right. Every time I go to the beach, I always forget something. You know what I'm supposed to be, and then you always forget something. So, we've been learning about this before we get to Marciac back to Marciac and we've been researching that. Then, we know what we should do, right? And then? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay ningún problema, ¿eh? Es decir... Es un parque de cerdas, pero... Es decir... ¿Esta es un parque de Cerdas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no. Lo que tengo que ver con la ganadería de fábricas de los pesados. Lo que tengo que hacer que ir a comer de las barras en la ciudad. ¿Puedo usar el símbolo de standardizador siguiente vez? O sea, ¿puedo escribir el símbolo de nuevo? No, 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 no. Oh, kita lihat, eh, kita diaja buat lihat itu ya, kota barunya di itu ya, Poison ya. I did be interested in taking a look. It will be pretty nice brick too. Oh, itu kenapa? Ya, di marketing gitu ya. Berarti ini bareng ya gitu ya. So, sounds good to me. Oh, ya. Oh, Clementine... Ya, itu... Maunya ya. Maunya. Maunya. Maunya ya. 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 Maunya ya ya. Maunya ya ya. Maunya ya ya. ¡Suscríbete al canal! Me y mamá, sí, tienes que tener miedo. Mamá es muy 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 y humoroso, y el papá es un padre de la mujer. Así que sí, los dos de los puntos de la mujer. El otro lado es el líder de la organización de la compañía de la organización. Y el otro lado es el líder del mundo de la humanidad. Los de la espina de los dos son así, se ha creado así. ¡Suscríbete! ¡Ah, eso es muy divertido! ¿Qué es eso? y 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 okey, nosotros intentamos mirar a la distancia okey, entonces no nos vamos a mirar a la distancia mirar a la distancia mirar a la distancia es mejor ¿Qué es eso? Oye, what? ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eeeh, no! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¿Por qué me gusta más? ¡Eso es lo que me gusta más! Ok. Ok, vamos a probar algo en el post. Ah, tío, tío tío, tío, tío. ¿Vale? ¿Y si es un poco más grande? ¿Puedo decir que... Ah, lo he entendido. ¿Qué es esto? ¡Oh, caray! ¡Pues que los Spina de los dos que te han creado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se ha pasado con los Pueblos? ¿Pues que el pose de Clementine es un poco más grande? ¿No era lo que era así? No, no, no. Y se puede ver. No quiero escuchar. No, no, no! Enfim Enfim La experiencia de Florian es que la gente le ha cambiado a la gente le ha cambiado El autor El autor Pero esta pose no tiene que ver con la imagen de los 2 Vamos a pensar en otro ¿Qué pasa? Entonces ¿Por qué no ¿Crees que vamos a hacer esto? ¿Puedes? Si, te ayudas a que elok acción del otro. Entonces, uno dice en un y otro chico y uno dice , más uno dice se c�an en el juego y es como el rato. ¡Un ontoo! Es decir es mucho que no hay que decir. No, 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 no. ¡Adeo! ¡Adeo! Ella siempre creía que su padre, Yaki, era una buena persona. Pero... Entonces... Pero... Por lo que me dijo que fui atentirada en la vida, me dijo que pudiera tu voz a la mano. Entonces, pienso pensar cómo creerlo. Puedo solucionar mi herido. Pero, cuando se deja en el mundo, me olvidé un poco de tiempo. ¡Suscríbete al canal! At least this way, we got some cool picture. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Hmm, Hermín... ¡Suscríbete al canal! Pero antes de haber encontrado Nafia, yo siempre me encantaba de ver el video antes de ver el video, ¿verdad? Just follow Nafia's lead, a credit to Paimo. Oh, no, 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 no. Ah, nada. Estábamos en el futuro. ¿Ah? ¡H-h-h! ¡Oれを驚かせようと悪い冗談を言ってるんだよな! ¿Naniも知らないからってわざと怖い話で脅かそうとしてるんだろ! ¡Gominadabasai! ¡Aquí no solo dos! ¡Aquí no todos los dos! ¡Merissa también! ¡Aquí no solo dos! ¡Merissa también! ¡No solo dos! ¡Merissa también ha sido una enfermedad de la muerte! ¡Malchirac y Merissa! ¿Hó? ¿Se han muerto? ¡Malchirac! 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 ¡Ah... 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. ロムーフってどれだ? 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 ロムーフってどれの話題を分析するな? ロムーフ対もやっている避難さがならないですね。 ロムーフってどれだ? Creo que era la primera vez que hubiera sido una disputa que hubiera sido la primera vez que hubiera sido una disputa, ¿verdad? Nosotros también se preocupan. Si hubiera sido muy fuerte, ¿verdad, Carles? ¿Verdad, Carles? Sí, era un día de hoy. Pero, Nanabia... No... Ahora debería llamar a vosotros como vosotros, pero no hubiera nada de eso. Hace mucho tiempo, yo estaba en la cabeza. Además, yo también era un enemigo de los crementes. Así que, por lo tanto, yo era un enemigo. Pero, por lo tanto, yo también era un enemigo de los crementes. Así es. Pero yo creo que no había sentido con los amigos de Romuf. ¿Has podido hablar con los amigos de Romuf? Creo que es una vergüenza de un tiempo. En este caso, los Romufes han estado haciendo una visita. Gracias por ver el video. Ah, pero la vista de los ojos se muestran. Y luego, por lo que se muestran se muestran, Spina de Rosara no se muestran. Hmm, parah juga. Así que, dianggapnya pergianak ya. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, así es. Entonces, yo como el Oven. Entonces, el equipo de trabajo es perfecto, ¿verdad? Hmm... Interesting sekali... No, 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 no. Uh, mira... Ada Jordan. Wapuit. Wapuit. Oh, saya sangat banyak. Di situ ada banyak. Hizie. Imi tame oa fiinza... bukan suka makanannya lalu más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no es así, no hay un gran problema de que se despegue. ¿Vale? 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 Entonces, también me gustaría hacer más importante este encuentro, ¿sabes? Ha 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 Entonces, vamos a ir con el agua Oh, hay una sonora ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo cerrar un poco a poco a poco? ¿Tú oí? Ya, chicos. No hay todo. ¡Puedo ir! ¡Suscríbete! ¿Puedo ir a la carta? ¡Oh, ya! ¡Wadda! ¡Eso es increíble! ¡Puesad! 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 ¡Ayuda fue una cosa y. ¡¿Por qué me metiste el jefe? ¡Puesad! Es como la gente que se organiza, el otro lado. Luckily. Recognize your situation and don't entertain any fantasy of escape. We have got people up above and down below as well. We have got people up above and down below as well. We have got a lot of fear and we have got a lot of fear. Nosotros, por lo tanto, hemos logrado la espinadilose a Spina de Rosla. Pero, por lo tanto, no hay que decirle nada. ¿Eres la espinadilose? ¿No es verdad que ustedes, como el hombre de Romufa? ¿Qué? ¿Estás hablando de lo que sabes? Así que ya sabes que la razón de las gracias de los demás. Te recomiendo calma. Así es. ¡No es la victoria de ustedes! ¿Qué es eso? Hay más que esto. 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 Aroh Otomatis 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 No, Navya... ¿por qué te estoy muy trabajando en esta época? Tener un tiempo largo tiempo por eso... ¿Verdad? He se pido que he deifes... ¿No es algo así? ¿O de eso? ¿Qué es tu madre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? Mira, el flujo está funcionando. ¿Pero qué? 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 ¿Has visto a ti mañana, Nafya? Sí. ¡Has visto mañana! ¿Cómo fue? ¿Has dormido antes? ¡Hitode con una reunión en el baile de danse! ¡Hitode mucho y muy divertido! ¿Qué pasa si aún no se trata? de la guía ¿qué es lo que es lo que hacéis aquí ? ¿qué es lo que hago es lo que hago ? Adel, ¿cómo estás? ¿No? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y además, no solo presentes, hay un saludo, ¡ahora! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver este tema! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah, bueno! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Casi que tenemos un saludo! ¿Puedo hacer una especie de Spina de Rosula? ¿Eso? ¡Eso es! ¡Eso es el peregrino de Spina de Rosula! ¿Puedo ofrecer a mi? Pero... ¡Pero de la tamaña! ¡Eso es para la vida! ¡Eso es para la vida! ¿Puedo ofrecer a Spina de Rosula? ¿Puedo decirlo de Spina de Rosula? ¿Puedo hacer una especie de Spina de Rosula? Pero, ¡Eso es para la paz, que los compañeros... ¡Eso es para la vida! ¿Puedo hacer las cosas que nos permiten... ¡Eso es tan pequeño! ¡Eso no me preocupes a los papeles que no me preocupes! ¡Eso es que, al día... ¡Eso es que, cuando se unen tocado, ¡es que lo hicimos de nuevo! ¡Eso es lo que te lo断jou! ¡Eso es que, este vestido es... ¡Eso es el signo de la canción! Gracias por ver el video. 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 Got it. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. What? What? Gracias. ¿Vale? 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 Pero ya no. ¿Vale? muy interesante es que nos ayudan si no, no se mantiene la guerra vamos a ir si se quiera que quiera que quiera los que quiera que quiera se quiera que quiera ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo você quer crear foto? Que yo le doy, ¿como? ¡Muñé! Ya ¡Muñé! Ok, ¡Teise! Ah, ¡Teise! ¡Muñé! ¡Nos oñé! ¡Muñé! ¡Nos��an! ¡Nos roto, que siempre hayan ¡an! ¡Nos no es un parcero bien! ¡Nos, menos que el hielo del vagón de le hielo es ríblico bien! Son malas imá bien! ¡Nos vemos! ¿Qué es esto? Hay un botón, pero si lo haces, me parece que lo haces. ¿Qué es esto? Hay una especie de ruido. ¿Qué es esto? ¿Es posible que haya un tipo de cajón o un cambio de emergencia? C-SWITCH Creo que eso es lo mejor para la dieta. ¿Has encontrado algo? ¡Claro! Así que ya está bien, ¿verdad? ¿Cómo se siente que no hay una buena idea? Huuu... Así que Nabiya también se siente mucho más fácil. Seguro que hay que revisar el perimetrismo, solo en caso. ¡Cierto! Si se siente que el arma de fuego, es bueno. ¡Vale, vamos a ver! ¿Puya el Firasah? ¿Y esto se es Kot sin? Udia es muy snel ria t- 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 poke ¡Suscríbete! 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 que lo que quiera ya 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 No hay palabras con ellos. No hay miedo y desgracia. No hay gente que la seguridad de la seguridad de la gente. No piensas que se encuentran con el problema de la gente. No hay ningún problema con la ley. No hay ningún comentario para Spina-Rilose. Gracias por ver el video. You look a little pale. Feeling a bit fatigued? Boss, Poisson長に潜伏していた者たちもすべて捉えました。 出立亭に連れて行ってもらいます。 Por lo que hemos podido hacer el poder de los hombres, por lo que hemos podido hacer el poder de los hombres, hemos podido hacer lo que estábamos en este momento. No deberíamos tener que pasar por este momento. Así es. Eso es bueno. ¿Hu... ¿Qué pasa? 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 Bien, ahora voy a volver a Poisson. Sí, con Anga. ¿Puedes darme un poco? ¿Puedes darme un poco de fuerza? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo de verdad? ¿Puedes decir algo de verdad? ¿Puedes decir algo de verdad? ¿Puedes decir algo de常 en mi Justice? ¡Llevo! Sí, ¡Puedes ver qué! Lez en la palabra en verdad Estoy muy desesperada. Bueno, eso es lo mejor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, me hacía un poco. Pero, por lo menos, me gustaría que te quiera más un día o dos. Quiero que necesite un poco más de 20 días. Perdón, hermano. Me he hablado antes de hablar algo así, pero no me preocupes. Es cierto que es cierto. Pero... Eso es porque... Yo nunca he oído nada. Yo nunca he oído. Yo nunca he oído. Yo nunca he oído. Yo nunca he oído. Pero... Yo nunca he oído. No debería ser más que me. Quiero ver el balón que él no hace. Sin embargo, me és el padre y mamá. Y luego, me dijeron del hombre y de él. Yo he oído. Gracias por esos hombres. Yo... ¿Se han oído en este momento? Es decir... siendo así que, ¿quién era feliz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el patrón? Gracias. ¿Qué es el patrón? ¡Más que menos! ¡Más que menos! ¡Ya, man, hermano! ¡Más que menos! ¿se ve la cara de Clementine? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Así que me parece que nuestra familia se muestra en la historia estaba así ¿Qué ha sido eso? ¿Puedo que traiga? No, hasta el mundo... ¿Crees que? No, 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 no. ¿Por qué me debo hacer algo mal? ¡No, no, 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 no te lo dices! ¡Es unido y muy malo! ¡No olvides! ¡Nos olvides de olvidar! ¡Ah, no, pero si me olvidar, me parece que es un poco difícil... ¡No olvides! ¡No olvides en la boca del corazón! ¡No olvides no desecharme! He 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 he